Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com ¿Qué opinión me merece ese programa a usted? Para mí me merece que ese programa es uno de los que tiene más reti en la comunidad de Navarrete y los pueblos anedaños y también internacionalmente por internet porque he tenido muchas comunicaciones con muchos amigos y que ese programa lo ven en el medio están siempre atentos al programa de Pautos porque es un programa de diversas formas de canalizar un programa a la vez de dar participación al pueblo para que el pueblo se exprese qué pasa en tu barrio porque eso es una realidad que se está viviendo aquí en nuestro municipio y gracias a esos programas que son comunicaciones con el pueblo se pueden saber ciertas cosas que tienen en el municipio También ese programa y envienta muchas informaciones positivas de parte de Pautos también El programa de Pautos Narcías es uno programa que me gusta ver porque Pautos dice la verdad Pautos no inventa cuando Pautos dice algo es lo que está sucediendo no como muchos periodistas que le gustan atabar de uno sin investigar y yo eso lo digo por muchos casos que me han pasado aquí que ellos dicen una vez hablan de mí sin tener prueba de que sucedieron unos casos tal como dicen ellos algunos pero Pautos yo lo respeto y lo admiro por su forma de ser y estoy de acuerdo que Pautos García siga siga con su programa que hasta el momento a la hora el día y el mes se desarrolla bastante bien en este municipio Bueno un programa que está muy bueno Pautos García es un comunicador de la gente del pueblo que ayuda al pueblo lo veo muy bien te lo dice a un amigo que lo quiere mucho pero bueno eso hay que celebrarlo porque es un programa bueno el pintor le agradece eso que lo celebren bien que mejor el pintor y el suave hasta ahora uno de los programas prácticamente más complejos se ve con más profesionalidad y uno de los más vistos ya que es una obra tope para uno sentarse en su hogar ahí a ver su para recrearse bien en ese programa además que lleva tanto informativo muy bueno y lo hace excelente es un muy buen comunicador Bueno para mí es un programa muy listo aquí en el municipio de Villavisionó algo donde realmente le lleva las informaciones al municipio con mucho carácter es que realmente nosotros los municipios tenemos que darle apoyo en la parte que corresponde a él porque es una persona que realmente satisface la parte de nuestro municipio en las informaciones que realmente es algo beneficioso actualmente día como un día tan especial y le deseamos muchas felicidades y que siga para adelante está bien está bien está bien está bien número uno excelente lo mejor es un toque de queda de noche me parece extraordinario ojalá que siga así y que se mantenga apegado a la verdad porque eso es lo que hace decir la verdad para felicitar a un amigo Fausto de Arcía en el segundo aniversario de su espacio decirte que vemos tanto en Fausto como en su programa un programa equilibrado en donde la diversidad es permitida donde se tratan todos los temas independientemente del sector social político o económico de donde provengan o sea que eso es lo que se llama libertad de expresión lo que se necesita en que el periodismo no digamos no sea inclinado la balanza hacia ningún sector más que la verdad los felicitamos a través de la asociación del motoconcho de la parada de la dice de agosto quien le habla a un seguro de Pablo Andrés Dominguez y esperamos que le de un saludo para que así ya llevándonos su espacio su comunicación y felicitándonos por todo su éxito y su trayectoria como un comunicador que ha dado un buen ejemplo así que felicidad a Fausto por muchos años y siempre la asociación del motoconcho Pablo Dominguez felicitando al colega a Fausto García ya que ha venido realizando un papel preponderante en lo que es la comunicación en el municipio de Navarrete yo creo que se ha convertido en un gran apoyo de los comunicadores y también del municipio de Navarrete y especialmente de esa clase de poseída de esa clase que no tiene voz así que nosotros le estamos felicitando en su segundo aniversario en su importante programa esperamos que siga haciendo ese trabajo así un trabajo horizontal que no se salga de la línea porque eso es lo que esperamos para que siga arrojando buenos frutos en beneficio de la población de Navarrete yo quiero felicitar en el segundo aniversario a lo que pasó que dirige de manera magistral el comunicador Fausto García yo entiendo que le voy a empezar antes porque ha llenado un vacío en la comunicación de Navarrete que ha avanzado en los últimos años creo que Fausto tiene todo el material no solamente en el presente sino para el futuro para convertirse en uno de los comunicadores más importantes de la región del Cibao y yo felicito a Fausto García por esa magistrada forma en que conduce el programa hace noticias hace comunicación y el pueblo de Navarrete en Fausto García tiene un futuro promisorio como comunicador y yo lo felicito en este segundo aniversario y le deseo todo lo mejor todo un éxito porque ha trabajado muy bien a mi conocimiento que yo he podido ver en la televisión cuando se llama Fausto García y es un amigo nuestro también Fausto García y ha trabajado muy bien así que le deseamos suerte y felicidades es un buen programa trabaja bien Fausto es un hombre muy serio y muy cumplido en su programa como deseo de juro felicitar a Fausto García por sus dos años que cumple hoy en su programa yo le deseo que siga su gerrante y que siga defendiendo primeramente los intereses del pueblo y además cosas vendrán para la figura en su propósito el segundo programa es un nuevo trabajo a nivel de Navarrete a nivel nacional la comunidad que ha hecho a nivel de trabajo es pollo ha sido muy valioso para la comunidad y el país y yo le deseo también un año de apertura éxito y que el señor le bendiga quiero felicitar a Fausto en su programa por la manera profesional la ética de hacer la buena comunicación esperando que Navarrete valorice cada una de nuestra gente valorice el esfuerzo y el buen trabajo que se está haciendo a través de este programa así que felicidad de Fausto y que todo lo que tú puedas desempeñar te vaya bien bueno el programa de Fausto ha sido un programa excelente en todos los años que le han informado al pueblo de la matriz de todos los casos tanto nacional como internacional le deseamos muchas felicidades y que ese programa siga prosperando y cada día más que nos lleguen más información a nuestro municipio mediante su programa muchas felicidades en tus dos años y en parte hemos visto siempre que en los temas del municipio al igual que en los temas nacionales ha tenido digamos una opinión siempre respetando la diversidad y haciéndose eco de todo lo que cuando ocurre aquí en el municipio en el país o sea que no a la vez felicitarlo y esperamos que eso continúe así que eso no cambie y que lo podamos celebrar en muchos años más así que muchas felicidades a Fausto y a todo el personal que le acompaña un programa muy emocionable Fausto es un tipo que se manifiesta muy bien como no la verdad siempre se manifiesta y yo sinceramente de parte mía mis felicitaciones para ese programa que han visto el programa como el Fausto García y yo creo que el programa de Fausto de Fausto García ha venido ya de vacío aquí en el municipio Fausto se maneja con mucha coherencia y lo que a mí consigue lo he visto siempre como un comunicador que le gusta investigar y ya veo bien su participación creo que el programa en los dos años que tiene ha dado mucho que desear el pueblo de la gente puede sentirse agradecido con la participación de este joven que aunque mucho criticaban anteriormente porque quizá no tenía la preparación según ellos que ameritaba para dirigir el programa pero lo ha hecho excelente todo bien una persona totalmente imparcial eso es lo que más se busca dentro de la comunicación y una persona totalmente ejemplar para nuestra comunidad el programa de Fausto es uno de los programas que en nuestro municipio toda la ciudadanía lo ve porque es un programa que tiene muchas tensiones Fausto es una persona muy conmovida una persona que realmente no tiene ningún tipo de problema con la sociedad la sociedad se siente bien al ver un programa de la categoría de Fausto García una persona en el cual cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este municipio pues se sientan en su televisor para ver las cosas positivas que Fausto hace en favor de nuestra sociedad y de nuestro pueblo nosotros podemos valorar el programa como uno de los mejores programas en el aire aquí en el municipio un programa que no tiene atadura con ninguna de las índoles o sea que no hay ningún tipo de cohesión para que le llegue la información a los municipios nosotros entendemos que es uno de los mejores programas podríamos decir un programa que más me llega a la gente capacidad honestidad seriedad periodismo investigativo por los hechos que pasa en Navarrete lo catalogamos y de esa forma uno de los mejores programas acá en el municipio y le exhortamos a la gente que confía en el periodismo y en la capacidad de Fausto para su lado Fausto para mí uno de los mejores porque siempre busca noticias buenas y todo a Fausto usted lo llame y Fausto quien quiera llega por eso para mí Fausto el número uno aquí en Navarrete bueno a mí me parece un programa que está muy bien elaborado Fausto un buen director un buen presentador de televisión para mí el programa va a parar un programa un éxito él está trabajando como es él es el programa siempre y cuando tú ves Fausto de la chilla sí imagínate solo bueno a mí me parece que yo no para ese programa de Fausto de la chilla